Seres 9 años, tu compañía en el camino hacia la luz. Hola amigos, estamos aquí con Viajes Sin Destino, Erika con su pancita. Aquí en Uruguay me parece increíble, ¿cómo estás Paul? Hola, ¿cómo va? Salieron de Uruguay, están retornando por aquí. Sí, volvemos un poquito a casa, al nidito que nos dio acogida cuando entramos, así que estamos contentos de haber hecho la entrada y estar de nuevo acá en Sudamérica, así que en casita. En dos palabras, ¿cómo fue la experiencia de su vida? ¿Qué les aporta esto? Cuando vemos salir la luna allá, mirá con un símbolo bien increíble, ¿no? Porque la zeta es como el final. Qué lindo, es verdad. La zeta, ahí está. Entonces la luna, emociones, emociones. Es el retorno, es volver, es... Es un cierre de ciclo. Es un cierre de ciclo y empezar otra cosa nueva y nada, estamos muy contentos. Mucho aprendizaje, sí. La verdad que mucho aprendizaje. Fueron cuatro años de mucha aventura y de conocimiento y hemos estado con mucha gente, así que... Mucho compartir. Mucho compartir, que eso es lo que nos gusta, ¿no? Eso es lo que aprendimos también con vos cuando vinimos acá a Uruguay, en Montevideo, así que... También que vos nos recibas acá de nuevo, para nosotros es nada. Es que nos vuelvan a abrazar otra vez. Es un flash. Parece que no pasaron los años y a la vez parece que pasó una vida en el medio. Está bueno, está bueno. Así que estamos felices. Bueno, así que familia en camino, ¿quién llega? Llega Munay, nuestro primer hizo, varoncito, así que... ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que iban a retornar con un bebé en la panza? Sí, la verdad nunca hubiéramos creído lo del hijo, pero bueno... Está grabado, ¿eh? Está grabado. No me acuerdo, pero sí, pues... Son varios los que nos auguraron un hijo a regreso y tenían razón al final, porque... Está bueno. Está bueno. Está bueno que sea así. La verdad que estamos contentos de poder transmitir. Bueno, mostrame la nave que los ha transportado. Te muestro la nave. A ver. Bueno, esta es Aurorita. Sí. Ahí está la colección de combis que hemos ido juntando de la gente que nos regala de clubes de Volkswagen, digamos, que nos fueron regalando. Y ahora está en progreso. Estamos trabajando adentro, restaurándola, pero... Qué belleza, ¿eh? El mismo estilo de techo, me encantó. Ah, sí. Qué belleza. Las rayas. Y las remodelamos todas nosotros. Todita. Soldamos, lijamos, pintamos, todo. Así que bienvenido. Hermosa. Mirá que ganchos. Es una joya, pero la cosa más linda. Prácticamente le faltaba una CL que podemos cambiar acá. Erika. Ah, una Erika. Tal cual. Y acá, un secretito. Nuestro nombre nos lo dio la patente. Viajes sin destino. Es cierto, es cierto, me acuerdo. Viajes sin destino. Así que esos somos nosotros. Qué bárbaro. De Argentina a Alaska. Bendecidos, ¿eh? Qué hermoso. Bendecidos en cada paso. Hola, qué lindo. Con la ayuda de Ceres, por supuesto, siempre. A la distancia. ¿Eh? Teniendo el corazón. Esto es importante también. Bueno, vamos a agradecerles que nos hayan regalado este rato para visitar a Ceres. Bueno, realmente es una joya, una alegría verlos llegar y estamos muy felices de esta bellísima oportunidad de estar juntos. Hicieron ida y vuelta, ¿eh? ¿Sí? Ida y vuelta, acaban de llegar. Ya se van para Argentina. ¿Para Argentina? ¿Vos y todos sus países recorrieron? Sí, sí. ¿Qué lo tiró? El libro, sí. El libro, sí, señor. Viajes sin destino lo buscan en Facebook. Viajes sin destino. Nadie lo encuentra. En entrega, en conciencia, seres que despierden para hacer su tarea. En entrega, en conciencia, seres que despierden para hacer su tarea. Gracias.